Una mujer en mi vida Abandonada fue Fue un lindo proceder Me traiciono la perdida Pero recuerdos no quedan En mi memoria Y acordando bien la historia Como un pasatiempo fue Creía que iba a volver Y no se pudo Fue en mi corazón el duro Y no se juega con él Fue conmigo Pero no con mi corazón Jugaste 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 conmigo Cosa buena Pero no con mi corazón Jugaste conmigo Pero no con mi corazón En una lejana compañía Yo te di mi amor Yo te di mi corazón Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Pero la ingrata Cosa buena Pero la ingrata Me traiciono Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Hace menos de un año Yo recibí un desengaño Que por poco me mató Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Pero la perdono La perdono La perdono Yo la perdono Porque la ingrata Me traiciono Jugaste conmigo Pero no con mi corazón Tú eres como tú La tiene que pagar El rey de las negras y las blancas Y ahora con ustedes De piano Para mí Un orgullo Tenerlo en mi orquesta El mejor pianista El señor El niño Porque hay un niño Y otro todavía Kevin Medina ¡Vaya! 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 Y este número va especialmente dedicado para el piano judío, mi amigo Larry Hall, hoy en Nueva York. Y me dijo que le ponga el video para que lo vea a Lee Finko, que se lo lleva para Nueva York, a Kevin Medina en el piano. ¡Vaya! ¡Viva, Kevin! ¡Ajá! ¡Conversa, Kevin! ¡Conversa! ¡En lo tuyo! El hijo del señor Medina, Kevin Medina. ¡Ajá! ¡Ese! ¡Ese! Conmigo, pero no con mi corazón. Pero mujeres como tú, la tienen que pagar. ¡Jugaste conmigo, pero no con mi corazón! Yo le daba mi cariño y mi dulzura, pero la iscrata me traicionó. ¡Jugaste conmigo, pero no con mi corazón! Pero júgate, júgate conmigo, pero no con mi corazón. ¡Jugaste conmigo, pero no con mi corazón! Pero ahora yo tengo a otra que me quiere con amor. ¡Vaya!